Tú fuiste para mí como una estrella Y siempre en lo más alto te tenía Pero de eso tú no tenías conciencia Y por eso has derrumbado mi alegría Pero de eso tú no tenías conciencia Y por eso has derrumbado mi alegría Así con sentimiento Raúl Bernaldi Tu luz iluminaba mi camino Y en tu altar me encomendaba cada día Ciegamente yo te amaba como a un niño Y ahora ciego sin tu amor estoy perdido Ciegamente yo te amaba como a un niño Y ahora ciego sin tu amor estoy perdido Y un fiel por Dios amor que te ha pasado No esperaba yo de ti un desengaño Mataste la ilusión que había forjado Y tu altar quedó sin luz desengañado Mataste la ilusión que había forjado Y tu altar quedó sin luz desengañado Oh 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 Gracias por ver el video